Muy buenas tardes, Susana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Lista? Lista. Ok, vamos a iniciar con lo que es el pesaje inicial. Te voy a pedir, por favor, que me subas a la báscula. De frente, con los brazos a un costado. Ok, tu pesaje inicial es de 249.4. Hola, buenos días, Susana. Buenos días. ¿En qué hora te estás asignada? 20. ¿Qué te parece ser primer reto? Muy bien. Me siento mejor. Perfecto, sube la báscula y me lees tu pesaje final. 228.